¿Quieren saber el secreto de la buena pasta? Para que tenga ese gustito casero, esa textura única, esa suavidad que hace que se resbale del tenedor, ese colorcito, en fin, ese sabor. Hacen falta dos cosas. Agua hirviendo y... Don Vicente. Claro, porque son lo mejor. Por eso siempre, siempre están al dente. Riquísimos, hechos con huevos frescos, como la pasta casera. Don Vicente. La pasta es casera si se come en casa. Y en casa comemos Don Vicente. Fideos Don Vicente. Como la pasta casera, pero en paquete.